¡Ya voy! ¡Hola! ¡Aquí está su entrega! ¡El mayor set de trucos de magia jamás creado! ¡Ah! ¡Por fin! Veamos qué hay dentro de esta caja. No necesito esto. ¡Una varita! ¡Genial! ¡Oh! ¡Y el sombrero del mago! ¡Genial! ¡Les presento a Piro, el mago! Ven, Liza. Te mostraré un poco de mi magia. ¡Qué emocionante! Ahora presta atención. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Ay! ¿Esta cosa está rota o qué? Bueno, parece un sombrero de mago normal. ¡Oh! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Lesa! ¡Tengo un nuevo truco! ¡Este es bueno, te lo prometo! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ay, cálmate! Te va a encantar. ¡Aquí vamos! ¡No te muevas! ¡Abracadabra! ¡Tarán! ¡Estás perdido, lo juro! ¡Oh, necesito comer! Hola, quiero una pizza de pepperoni. ¿Dónde está mi billetera? Déjame mostrarte un poco más de magia. Necesito un billete. Ahora un poco más de magia. ¡Abracadabra! ¡Upsi! ¡Estúpido piro y estúpida magia! Aquí tiene su pizza. Todavía está caliente, son 20 dólares. ¡Por supuesto! ¡Ahí tienes! ¡Ay, lo siento! ¡No puedo aceptar estos billetes! ¡Sin dinero no hay pizza! ¡Nos vemos! ¡Piro! ¡Piro! ¡Este lugar es más peligroso de lo que pensábamos! ¡Oh, no! ¡Este truco es demasiado arriesgado! ¡Ah! ¡Oh, wow, wow, wow! Cuando digo que es suficiente, ¿qué parte lo entiendes? ¿Perdiste la cabeza? ¡Oh! ¡Increíble! Sí, al fin está dormida. Este truco de magia sí tiene que funcionar. ¡Ah! 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 ¿A dónde vas? ¡Espérala, Isa! ¡Aún no he terminado contigo! ¡Es hora de poner fin a la locura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es muy peligroso! ¡Ya fue suficiente! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ew! ¿Qué me espera hoy? ¡Oh, cielos! ¡Tengo mucho que hacer! ¡Mi amor es una llama! ¡Uh, uh! ¡Te amo tanto! ¡A maquillarse! ¡Prepárense, esponjas! ¿Qué? ¿Es una broma? ¡No puede ser! ¡Oh, bueno! ¡Ah! Iré a la tienda y compraré repuestos. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Bien! Lápiz labial y delineador. ¡Regresaré a casa pronto! ¡Oh, qué tenemos aquí! ¡Ajá! ¿Oferta? ¡Oh, no se diga más! ¡Necesito todo! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y esto! ¡Adoro los descuentos! ¡Genial! ¡Ya casi termino! ¡Espera! ¿Qué? ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Quiero esto! ¡Y esto! ¡Y esto también! ¿Dónde está el probador? ¡Es mi día de suerte! ¡No me gustó nada! ¡Qué pena! ¡Hasta luego! ¿Qué sigue? ¡Dormí como un bebé! ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Veamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y pasta de dientes! ¡Aquí estás! ¡Te tengo! ¡Muy bien! ¡Listo y listo! ¡Ahora a la próxima tienda! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Por fin en casa! ¡Chuck! ¡Y clip! ¡Genial! ¡Una manicura digna de un rey! ¡Vamos, corre! ¡Hora de la manicura! ¡Y una pedicura! ¡Qué color! ¡Refleja muy bien mi esencia! ¡Precioso! ¡Me encanta! ¡Oh, esto sí que es relajante! ¡Así! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Corre! ¡Ah, ya estoy listo para salir! ¡Oh, esto ya me dio camino! ¡Y bien! ¿Dónde está? ¡Qué linda! ¿Dónde demonios se metió? Bueno, casi nunca llegó tarde ¡Bienvenido al mejor espectáculo de magia de todos los tiempos! ¡Ven aquí, pequeñito! ¿Podría subir al escenario? ¿Yo? ¡Claro! Ahora entra en este armario mágico ¡Abra-cadabra! ¡Quédate quieto! ¡Estás bajo arresto! ¡Sí, es él! ¡Finalmente lo tenemos! ¡Tiene derecho a guardar silencio! ¿Pero qué pasó con Liza? ¿Está ahí dentro? ¡Ay, tengo que comprobarlo! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Oh, Piro! ¡Hola! ¡Ahí estás! ¡Vámonos de aquí ahora! ¡Ya lo intenté! ¡No funciona! ¡Bien! Echemos un vistazo ¡Ah! ¡Se ve bastante normal! ¡Espera un segundo! ¡Algodón de azúcar! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Gran idea! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Oh, oh! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ah, ya sé! ¡Nos mantendremos secos! ¡Ah! ¡Me gusta este lugar! ¡Oigan! ¡No se anunció lluvia para esta hora! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué conveniente! ¡Ojalá me hubiese quedado con la sombrilla! ¡Espero que al menos funcione un poco! ¡Para mí y para ti! ¡Gracias! ¡Me darías uno! ¡Gracias! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ouch! ¡Oh, mira! ¡Helado! ¡Muy dulce y frío! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Mis papitas favoritas! ¡Gracias! ¡Oye! ¡No seas grosero! ¡Es mío! ¡Mmm! ¡Como sea! ¡Ay! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Oh, cálmate! ¡No es un problema! ¡Mira! ¡Voilá! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Oh, déjame solo! ¡Este mago es un criminal! ¿En serio? ¡Capturémoslo! ¡Perritos chiquititos en el mar! ¡Justo lo que necesito! ¡Más rápido, Pibu! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡Es mi día de suerte! ¡Mi nuevo auto de carreras! ¡Perfecto! ¡Adiós, perdedores! ¡Podemos usar esto! ¡Un poco más largo! ¡Vamos! ¡Lo estamos perdiendo! ¡Gracias! ¡Es lo que necesito para calentar los motores! ¡Te llego! ¡Vienes con nosotros! ¡Sólo mira eso! ¡No más trucos! ¿Y dónde está el resto del dinero que te robaste? ¿Puedo tomar esto un segundo? ¡Esperen aquí! ¡Espero que funcione! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Qué sueño! ¡Menos mal tengo café! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Tengo que limpiarlo antes de que sea tarde! ¡Tina! ¡Hola! ¡Tina! ¿Podrías revisar la puerta principal, por favor? ¡Seguro! ¡No hay problema! ¿Cómo puede Liza olvidar si cerró la puerta o no? ¡Y luego tengo que ir a revisarlo! ¡Está cerrada! ¡Relájate, amiga! ¡Todo está bien! ¡Oh! ¡De vuelta al trabajo! ¡Pero primero, debo asegurarme de que nadie sepa lo torpe que soy! ¡Oh, no! ¡Estoy en serios problemas! ¿Quizás debería plancharlo? ¡Espera un segundo! ¡La plancha! ¡Sí! ¡Tina! ¡Creo que olvidé desconectar la plancha! ¡No hay problema! ¡Puedo revisar! ¡Solo otro día normal de ser amiga de Liza! ¡Oh! ¿Dónde está esa plancha? ¡Oh! ¡La ventana es muy alta! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¿Y? ¡No está conectada! ¡Oh! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Todo está bien! ¡Puedes respirar, amiga! ¡Uf! ¡Estaba segura de que la casa estaba en llamas! ¿No más café? Entonces, ¿por qué no beber un poco de té? ¡Amo los viernes! ¡Aaah! ¿Qué pasa ahora? ¡Agua! ¡Grifo! ¡Inundación! ¡No puede darme un respiro! ¡Esto se repite todas las semanas! ¡Es muy alto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Esta rama servirá! ¡Oh! ¡El agua ni siquiera está corriendo! ¡Sí, amiga! ¡Está todo bien! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo que hago por Liza! ¡Soy una gran amiga! ¡Pero a veces eso duele! ¡El té verde calmará mis nervios! ¡Vaya qué día! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Mi tatera! ¡No otra vez! ¿Sí? ¡Mi cocina probablemente está en llamas ahora! ¡Aaah! ¡Esto está empezando a molestarme! ¿Crees que no tengo vida? ¡Esto es lo último que haré por ella hoy! ¡Pero por supuesto! ¡Todo está bien! ¡Bien! 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 ¡Liza! ¿Vas a calmarte o no? ¡Tu hogar está seguro! ¡Ahora me siento mejor! ¡Aaah! 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 ¡Has sido un día muy largo! ¡Me siento cansada! ¿Qué es esto? ¡Tina! ¿Por qué le duele todo? Vamos, te ayudaré a llegar a casa. No sobreviviré a otro día, sí. Lo siento. Intentaré estar más atenta a partir de ahora. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Ah, llegará tarde otra vez! Detesto con toda mi alma cada minuto extra de espera. ¡Hola! Parece que mi novia no es la única impuntual, ¿cierto? Sí, así parece. Pero rayos, esta vez sí que Liza se superó. ¿Dónde está? ¡Hola, hola, cariño! ¡Al fin llegaste! ¡Oh, son para mí! ¡Muy bien, vámonos! ¡Qué hermoso! ¡Cielos, cuánto amor! Y yo sigo aquí solo. ¡Ujú, por fin! ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que no llegaste tarde! ¡Ay, me alegra mucho verte! ¡Oh, no lo entiendo! Pero, ¿por qué? ¿Por qué ella...? ¡Mira quién vino! ¡Soy yo! ¡Ay, no esperaba eso! ¡Oh, qué hermoso ramo! ¡Oh, adoro estas flores! ¡Lo sé! ¡Te extrañé mucho! Bueno, ahora nos tienes a las dos. ¡Es cierto! Bueno, nunca te extrañé a ti. ¡Oh, vamos! ¡Nos vamos a divertir mucho juntos! ¡Sí, yo creo que fue una buena decisión! ¡Ay, contrólate y sé paciente! ¡Oh, sí! ¡Muy delicioso! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Tengo una idea! Y los compré, claro, pero... Oye, cariño, ¿no quieres un helado? ¡Oh, genial, sí! ¡Oh, sí! ¡Yo también! ¡Eres muy dulce, Piro! Bueno, nadie te preguntó. Chicas, miren lo que traje para ustedes. ¡Yupi! Para mí y... ¡Mmm! ¡Toma esto! ¡Oye, Liza! ¡Yo también puedo! ¡Esta es mi venganza! ¿Cómo se atreve a interferir tan descaradamente? ¡Mira, salimos tan graciosos! ¡Foto! Cariño, tomémonos una foto, ¿sí? ¡Me encantan las fotos! ¡Vamos! ¡Sí! Adoro tu entusiasmo, amiga. Creo que te olvidaste de mí. Odio esto. ¡Déjame ver! ¡Mira! ¡Bonitas cejas! ¡Y mira los lentes! ¡Amo el disco! ¡Somos peligrosas! ¡Ah! Me pregunto si sabrán nadar. ¡Oh! ¡Ay, pero qué buena idea! ¡Toma, cariño mío! ¡Ay! Estoy comenzando a odiarlos. ¡El agua me hace sentir fresca! ¡Es linda! ¡Oh! ¡Piu! ¡Este bote está libre! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! ¡Toma preciosa! ¡Oh! ¡Pruéba los míos! ¡Delicioso! ¡Mi paciencia se está agotando! ¡Fue un paseo adorable! ¡Oh, sí! ¡Me duelen las manos! ¿Y para qué? ¡Ven aquí! ¡Eres la mejor amiga del mundo! ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¿Qué sucede? Quería tener una cita contigo. Solo contigo. Como dos tórtulos. No tengo idea de por qué ella está aquí. ¡No lo sé! Pero yo... ¡Eres un tonto! ¿Qué hiciste? Pero yo no soy el culpable. Tranquilo, amigo. Todo se va a resolver. ¿Eres tú? Sí. Es él. Ya aprendí de mis errores. Y compré boletos para el cine. ¡Pero son cuatro boletos! ¡Exacto! Déjenme presentarles. Hola, chicas. ¿Cómo estás, pequeña? Bueno, está bien. ¿Lo ves? ¡Para eso se me ocurre! 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 Estoy seguro de que entendí bien. Ahora el abdomen... ¡Ajá! ¡Soy un gran artista! Pero... Espera. ¡Espera! ¡Espera! ¿Ah? ¿Qué tal si...? Mejoraré a este chico. Un poco aquí. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Es realmente el chico! ¡Luces muy apuesto, amigo! ¡Claro que sí! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿No? Creo que necesito algo de descanso. ¡Debo haber exagerado! ¡Calma, Piro! ¡Calma! ¿Dónde está? ¡Ey, hermano! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡No! ¡Tú no puedes ser real! ¡Sí que lo soy! ¡Auch! ¡Ups! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Levántate! ¿Amigos? ¡Ah... ¡Amigos! ¡Nos divertiremos muchísimo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Quiero que el mundo deje de girar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tú eres el próximo! ¡Te veo en el suelo! ¡Ay, no! ¡A dónde vas! ¡Yujú! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡No! ¡De ninguna forma! ¡Aquí tiene el paracaídas! ¡Pero qué! ¡Recuerde tirar el anillo para abrirlo! ¡Oh, no! ¡Escuché! ¡Ha habido un error! ¡Yo no voy a saltar! ¡Vamos! ¡No tengo todo el día! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Sé lo que necesitas! ¿Sentarme y abrocharme el cinturón de seguridad? ¡Toma! ¡Póntelo! ¡Muévete! ¡Esto es muy vergonzoso! ¡Ahora! ¡Eso fue muy divertido! ¡Tira del anillo para... ¡No! 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 ¡Ay! ¡Al menos sigo con vida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres nuevo aquí? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ya veo! ¡Auch! 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 ¿Entonces cómo estuvo? ¡Increíble, ¿verdad? ¡Fue totalmente horrible! ¡Le tengo miedo a las alturas! ¡Pero mira eso! ¡Wow! ¡Ya son tan valientes! ¡Eres nuevo aquí! ¡Eres nuevo aquí! ¡Eres nuevo aquí! ¡Eres nuevo aquí! ¿Lo ves? ¡Wow! ¡Hola, chicas! ¡Mua! ¡Hacemos un gran equipo! ¡Vamos a sacudir este mundo! ¿Listo? ¡Ni lo preguntes! ¡Sacudamos! 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 ¡Acelera! 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 ¡No vas a atraparme! ¡Ja, ja! ¡Hop! ¡Sí! ¡Para ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Oh, genial! ¡Qué es lo que me gusta! ¡Ay, a esto ya movida! ¡Y me encanta! Bueno, este es mi restaurante favorito. ¡Nada mal! ¡Hola, Piro! ¡Estoy aquí! ¡Hola, Liza! ¡Hola, hermosa dama! ¿Ah? ¿Quién es él? Eh, sí. Él es mi nuevo amigo. Veamos, hermoso ángel, qué bebida deseas. ¡Vámonos! Te llevaré a un lugar mucho mejor. Esto es para ti. ¿Gracias? ¡Detente! ¡Liza es mi novia! ¡Ay, pobre ingenuo! Puede que no tenga un six-pack, pero tengo cerebro. ¡No me toques! ¡Ey, hermano! ¿Ahora qué? ¡Oh, nada! ¡Oh, no! ¡No lo hagas! ¡Somos amigos! ¡No me acuerdo a esto! ¡Hasta nunca, amigo! ¡Oh! ¡Vaya! Eso fue impresionante. Si quieres, te llevo a otro lado, cariñito. ¡No! Es nuestro lugar favorito. ¡Voy, voy! Esto es para ti, cariño. ¡Eres el mejor! Sabía que te pondría feliz. ¿Qué es esto? ¡Oh, qué divino aroma! ¿A quién le importa? ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Esta maravilla es solo para mí! ¡Oh, leche chocolatada! ¡Gracias por salvarme de esta horrible caja! ¡Ya se terminó! ¡Oh, como sea! ¡Oh, no! ¡Alguien ayúdeme! ¡Mis preciosas papas fritas! ¡Ayúdeme! ¡No había ketchup! ¡No importa! ¡Es tan rico! ¡Mmm! Liza ya está comiendo. Creo que me le uniré. ¡Ay! ¡Gracias por dejarme una hamburguesa! ¿Alguien me va a ayudar o qué? ¡Hola, chicos! ¡Soy un hada! ¡No, no, no! ¡Claro que! ¡No me dejó nada! ¡Ay! ¿Querías esa hamburguesa? ¡Ay, lo siento! ¡Haré que se fijen en mí! Creo que estaría feliz de tener hamburguesa, ¿cierto? ¿Cómo pasó eso? ¡Vamos! ¡Es genial! ¡Sí, sí! ¡Ay, mira esto! ¡Y hay más! ¿Les gustó mi regalo? ¡Salud! ¡Ay, viviendo la mejor vida! ¡Ah! ¡Qué les hamburguesa! ¡Hola, chicos! ¿Están felices ahora? ¡Les estoy hablando! ¡Estoy lista! ¡Aquí va! ¿Acaso soy una broma? ¡Qué groseros! ¡Voy a tener que castigarlos! Solo esperen a ver mi furia. ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! ¡Vero! ¡No! ¡Ay! ¡Salgamos de aquí! ¡Y rápido! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Qué es todo ese ruido? ¿Qué es el paraíso? ¡El paraíso! ¡Ahora sí me notarán! ¡Tengo mucho sueño! ¡¿Qué?! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Auch! ¡Ay! ¡Mi cara! ¡Guau! ¡Qué cosa tan interesante! ¡Ay! ¡Nada especial! ¡Ay! ¡Shh! ¡Veamos qué sucede! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Dibujemos un poco! ¡Ah! ¡Auch! ¡Oh! ¡Vamos a revisar! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Un lápiz mágico! ¡Ay! ¡Comí demasiado! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Ah! Necesito dibujar algo... ¿Qué más necesito? ¡Ay! ¡Dónde estoy? ¡Ya te atrapé! ¡Ja, ja, ja! puede ser. ¿Qué? ¿Tú me criaste? ¿Todo esto? ¡Chao! ¿Qué fue eso? ¡Liza! ¡Los monstruos me atacaron! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Lista para pelear? ¡Ustedes no pueden vencernos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ayúdame! ¡Lo borraré! ¡Tú me salvaste! ¡Ayuda! ¿Con esto? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¡Vamos tras él! ¡Espérame! ¡No me voy a rendir! ¡Ya no puedes escapar! ¡Dámelo ahora! ¡Ay no! ¡El lápiz mágico! ¡Está aquí! ¡Tómalo! ¡Auch! ¡Vayamos a casa! ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Genial! ¡Jejeje! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oh! ¡Ey, hey! ¡Ah! ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Ey, qué! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ja ja ja ja! ¡No puede ser! ¡Odio a esta chica! ¿Quieres ir? ¡Por supuesto! ¡Toma esto! ¡Ajá! ¡Hola! Necesito tu ayuda. ¡Papáralos! ¡Por supuesto! ¡Tengo algo! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Qué? ¿En serio? ¡Caray! Entonces... ¡Ya no como dulces! ¡Ok! ¡Ven! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo hice! ¿Qué? ¡Hola, Elsa! ¡Espera! ¡Mi amor! ¡Oh, no! ¡Piro! ¡Bájame! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oye! ¿Qué le has hecho a Piro? ¿Lo recuerdas? ¡Ja, ja, ja! ¡Sin duda! ¡Necesitas esto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ves! ¡Aquí tienes! ¡Eres hermosa, Liza! ¡Mi reina! ¡Venme esto! ¡Guau! ¿Qué haces? ¡Eso es un bicho raro! ¡Aléjate! ¡Espérame! ¡Me ayuda! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Eso no funcionó bien! ¡Dame otra cosa! ¡Tranquila, tranquila! ¡Prueba esto! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Piro! ¡Oh, Liza! ¡Voy por ti! ¡Ah! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Ay, cariño! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! ¡No tan rápido! ¡La isla es esto! ¡Oh, tantos tomates! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Hola a todos! ¡Uy! Es mi turno. ¿Quién sigue? ¡Oye! ¡Miren a este rarito! ¿Hola? ¿Ven a este oso? ¿Y qué más? ¡Ahora miren! ¡Aquí tienes! ¡Es muy lindo! ¡Presten atención! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Nada mal! ¡Y el último truco! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Y eso es todo! ¡Gracias a todos! ¡Wow! ¡Ya lo verás! ¡Es un gran lugar! ¡Oh! ¡Piro! ¡Lyza! ¡Hola! ¡Ah! ¡Tomatina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Santos tomates! ¡Es genial! ¡Debo conseguir uno! ¿Dónde lo ocupaste? Creo que sé que podría ayudar. Bien, solo esperen y verán. ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja, 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 ¡Oh! ¿Pero cuál es el problema? ¡Oh! ¡Ya veo! Pero eso no es un gran problema. Debe ser ancho y largo. ¡Tarán! ¡Ja, ja! ¡Soy un verdadero héroe! ¡Necesitan ayuda! ¡Ah! ¡Como sea! ¡Esta ciudad será mía! ¡Adelante! ¡Oh, oh! Ese es un tipo grande, pero está bien. Sé muy bien lo que tengo que hacer. ¡Vamos! ¡Detente ahora, estúpido animal! ¿Cómo se atreve? ¡Ay! Voy a hacer que ese animal se arrepienta. ¡Wow! 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 ¡No! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Perdedor! Estás muy orgulloso de ti mismo, ¿no? ¡Toma esto! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Pero piensa! ¿Acaso crees que eres el más listo aquí? ¡Toma esto y esto! ¿Qué rayos? ¡Como sea! ¡Mi lápiz! ¡Espero que sepas nadar! ¡Auch! ¡Cariño! ¡Acabas de salvarme la vida! ¡Iro! ¡Estaba preocupada! ¡Vamos adentro! ¡Amo los finales felices! ¡Tengo que destruir esto! ¿Estás seguro? ¡No! ¿Pero por qué? ¡No, no, no! ¡Primero necesito la bolsa! ¡Por favor! Ok. ¡Aquí tienes! ¡Mi preciosa! ¡Gracias! ¡Me alegra verte feliz! ¡Ha pasado una semana desde que limpié aquí! ¡Es hora de un poco de acción! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Nessie, no! ¡Soy una gurú de la limpieza! ¿Ves? ¡Increíble! ¡Oh, pobre Flor! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Ya sé! ¡Haz! ¡Increíble! ¡Necesito cuadrado barra! ¡Oh, sí! ¿Qué es esta cosa verde? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Sal de mi casa! Muy bien. Y ahora por aquí. Eso es. Una cuadra más y listo. ¡Eso es! ¡Pasé de nivel! ¡Bah! ¡Como sea! ¡Oh! ¡No hay problema! ¡Me encanta un buen desafío! ¡Tarán! ¡Así de talentosa soy! ¡Simplemente perfecto! ¡La, la, la! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Un trono más! Bueno, ¿no es demasiado? Estoy a punto de ganar otra vez. ¿Pirro? ¿Qué sucede? ¡No! ¡Al menos ayuda un poco! ¡Pirro, no estás muy cómodo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tiene muchas agallas! ¡Ya casi termino! ¡Solo unos toques finales! ¡No hay de qué! ¡¿Qué? ¡Pones a prueba mi paciencia! ¡Pero ya sé qué hacer! ¡Ve a jugar afuera, niño! ¡Diviértete! ¡La, la, 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 la... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ugh! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Aquí vamos! ¡Como nuevo! ¡Guau! ¡Funciona como magia! ¡Eso es! ¡Falta muy poco para ganar este nivel! ¡Está bromeando! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno que compré este borrador de basura! ¡Vale la pena el dinero! ¡Ah! ¡Ahí está mi programa favorito! ¡Hola, hola! ¡Prepárense para algo de magia! ¡Vualá! ¡El hambre no es un problema para mí! ¡Desearía poder hacer lo mismo! ¡Tarán! ¿Alguien acaba de pedir un deseo aquí? ¡Ay! ¡Es un deseo tan lindo! ¡Guau! ¡Disfruta tus habilidades! ¡Pero ten cuidado! ¡Gracias! ¿Lo ves? ¡Fácil! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Oye, tú! ¿Qué? ¡Llegó tarde! ¡Tarde otra vez! ¡Qué falta de respeto! ¡Desayuno! ¡Ay, no! ¡Ups! ¡Qué fracaso! ¡Ay, santo cielo! ¡Voy demasiado tarde! ¡Sé cómo ganar algo de tiempo! ¡Yujú! ¡Demonios! ¡Lo siento! ¡De ninguna forma! ¡Fuera de mi auto! ¡Ay, pero qué día! Mi traje está arruinado y... ¡Ay, voy terriblemente tarde! ¡No voy a tolerar esa actitud! ¡Ay, no! ¡Estoy en las últimas! ¡Guau! ¡Ese será un buen reemplazo! ¡Problema resuelto! ¡Vas a pagar por arruinar mi auto! ¡Ay, no! ¡Corre, piro! ¡Salva tu vida! ¡Oh, te mostraré! ¡Esto es increíble! Le serviré un poco de agua, jefe. Lo calmará. ¡Hola! ¿Qué? ¡Hola! Todo es mágico. Déjame tomar esto. ¡Eso no servirá! ¡Ahí está mejor! ¡Ay, ¿por qué no me como un bocadillo? ¡Ay, me siento como un niño en una tienda de dulces! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, no puede ser verdad! ¡Todavía tengo hambre! ¡Ay, por qué tengo que sufrir! ¡Ay, la agonía de elegir! ¡Ay, cómo puedo parar ahora! ¿Cierto? ¡No puedo! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, va a ser épico! ¿Y cuál es tu plan? ¡Piro, estás loco? ¡Devuélvelo! ¡No! ¡No te atrevas a acercarte al refri! ¡Y mejor mira tu enorme panza! ¡Ay, no olvides el acuerdo! ¡Eso es todo! ¡Pero Liza! ¡Nada de Liza! ¡Está cerrado y no podrás abrirlo! ¡Es inútil buscar la llave! ¿Pero por qué? ¡Me la llevaré conmigo! ¡Sé un buen chico! ¡Te vigilo! Este día podría haber sido muy diferente. ¡Auch! ¡Ay, no! ¡Comida! ¡Oh, oh! ¡Hambre! ¡Cálmate, por favor! ¡Debes obtener comida! ¡Pero estás cerrado! ¡Si no me alimentas, te voy a comer! ¡Ay, si tan solo pudiera! ¡Ja, ja! ¡Ya sé! ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Ay, ¿de qué está hecha esta cadena? ¡Suficiente! ¡Te lo advertí! ¡Comida, comida, comida, comida! Yo cocinaré mi propia comida. ¿Plato? ¿Cuchillo? Sí, necesito esto. ¡Comida! ¡Comida! ¡Bien! ¡Cocinar es un trabajo duro! ¡Pero yo soy bueno en eso! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Esto será mucho mejor que en un restaurante! ¡Va a estar delicioso! ¡Perfecto! ¡Hermoso! ¿Y el olor? ¡Mmm! ¡Ahora voy a mezclarlo todo! ¡Añado un poco de la salsa agridulce! ¡Mmm! ¡Y camarones! ¡Mmm! ¡Qué talentoso soy para hacer sushi, ¿no? ¡Ah! ¡Comida detectada! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Necesito un poco de lechuga. Menos mal que está fresca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírenme! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Esto es suficiente para mi plato! ¡Ah, sí! ¡Un poco de esto también! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encanta cuando hay mucho relleno! ¡Tara! ¡Va a ser todo un festín! Liza estará muy feliz. ¡Incluso hice un pastel! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué forma tan agradable! ¡Cuanto más presiono, mejor absorbe la crema de mantequilla! ¡Y una sola capa no basta! ¡Oh! ¡Eso es! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué clase de pastel es uno sin velas? ¡Adorable! ¿Qué más puedo cocinar? ¡Ajá! ¡Hamburguesas! ¡Helado! ¡Pasta! ¡Eso es lo que yo llamo un trabajo bien hecho! ¡Jeje! ¡Pero espera! ¡Magdalenas! ¡Magdalenas de cereza! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Diamantes falsos comestibles! ¡La perfecta decoración! ¡Ah! ¡Y un toque de rojo! ¡Delicioso! ¡Trabajé muy duro! ¡Ahora puedo tener mi recompensa! ¡Ah! Cariño, yo ya... ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Cómo te atreves a arruinar nuestro... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pero qué? ¿Tan caro? ¡Arreglémoslo! ¡Toma! ¡Quince dólares! ¿Acaso está bromeando? ¡Mejor así! ¡Por supuesto! ¡Que tenga un buen día! ¡Adiós! ¡Ya verán! ¿Qué es esto? ¡Oigan! ¡Mi dinero! ¡Es mágica! ¡Va a ser un gran día! ¡Ya vámonos de aquí! ¿Cómo funciona? ¡Aquí estoy! ¡Chilo! ¡Me equivoqué! ¡Oye! ¡Yo quería alas! ¡Qué sucede! ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? ¡Qué gracioso! ¡Yo te ayudaré! ¡Oigan, chicos! ¡Cielo! ¡Oh, no! ¡Basta! ¡Nos vemos! ¡Es el poder de la magia! ¡Delicioso! ¡Me encanta la magia! ¡Es mía! ¡Oh, no! ¡Yo necesito tu ayuda! ¡Gracias! ¡Está rota! ¡Dámela! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vuelve a casa! ¡La magia no debe tomarse a la ligera! ¡Lo siento! ¡Sé lo que tienen que hacer! ¡Lo sentimos! ¡Así está mejor! ¡Espere! ¡Gracias! ¡Ah! Ojalá pudiera llevarte a una cita. Quizás tampoco recuerdas la fecha de nuestra quinta salida al cine. ¡Ay, olvídate de las viejas citas! Creemos nuevos recuerdos en citas nuevas. ¡Piro! ¿Para salvarme la vida a todas? Te considero todos tus deseos, pero ten cuidado, no te pases. ¿Por qué? Luego me ocuparé de eso. Primero tengo que encargarme de alejar a Piro de Liza. No te pases con los deseos, ¿por qué? ¡Ese debería ser yo! ¡Quisiera sacarte de aquí! ¡Guau! ¡Funciona! ¡Esta es mi oportunidad! ¿Y dónde está Piro? ¡Esta es mi oportunidad! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Piro! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Piro! ¡Piro! ¡Tú no vas a... ¡Ríete de su precisión! ¡Te conseguiré ese premio, querida! ¡Destrúyelo! ¡Sí! ¡La venganza es dulce! ¡No sé cómo lo hiciste, pero yo no te voy a perdonar! ¡Acepto el reto! ¡El ganador se quedará con Liza! ¡Ey! ¿Acaso puedo opinar aquí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así que de eso se trata! ¡Ay! ¡Voy a quitarte ese juguete! El último paso Hacia el corazón de Liza Eso no te va a ayudar ¡Dámelo! ¡Basta! ¡Ya basta ustedes! ¡Deja esto! No tienes nada que demostrar ¡Yo ya estoy contigo! Agradezco las flores y tu atención Pero me gusta Piro, no tú Lo siento ¿Pero cómo es posible? ¡Yo vencí a Piro! ¡No! ¡Tú serás mía y solo mía! ¡Cierda todo! ¡No! ¡Tienes que parar ahora! ¡O de lo contrario! ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡Ahora debo detenerte! ¡Serás mi regalo de bodas! ¡Levántate bella durmiente! ¡Necesito tu ayuda! Mamá, hoy no tengo que ir a la escuela ¡No te resistas! Estamos hechos el uno para el otro ¡Aquí está mi no oficial! Si quieres que algo funcione, hazlo tú mismo ¡Gracias! Si no hubiera sido por ti ¡El mundo entero podría haberse acabado! ¡Yo me encargaré! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ni siquiera sé De acuerdo Siéntate aquí Y piensa en tus acciones ¡No! ¡Tengo que estar con Liza! ¡Liza! 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 Bueno, basta de esta ociosidad Es mejor animarse y nadar un poco Cariño, me sumargeré en el... ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Hola, amigo! ¡No! ¡No! Bueno, al menos sigo con vida ¡Ay, miren toda esta basura! Es peor que las emisiones de carbono Ok, creo que tengo que limpiar Plástico Orgánico Polietileno ¡Ay, ¿eso qué es? ¡Ay, genial! ¡Tiemblen enemigos! ¡Soy Pluma Púrpura, el jefe indio! Y aquí está el arma para el guerrero Bueno, es solo una pistola No importa ¡Piro, el guardia por la paz! ¡Ya te encontré! Y bueno, ¿por qué no dispara? Tiene algo atorado ¡Ay! ¡Mi ojo! Plástico Al diablo todo ese militarismo Y masculinidad tóxica Vaya, pero qué pecesote Ay, todavía se mueve Creo que mejor lo pongo de nuevo en el agua ¿Qué sucede? ¡Estoy descansando! ¡Poach! ¡Qué grosero! ¡Es la forma de comportarse! ¡Mi estado de ánimo se dañó! ¡Vamos! ¿Es en serio? ¡Mmm! Interesante Este bote será muy útil Solo tengo que arreglarlo Esto servirá ¡Arre! ¡Ay! No, no arre todavía ¡Auch! ¿Qué vamos a hacer con este marinero? ¿Qué vamos a hacer con este marinero? Bueno, a toda velocidad ¿Qué vamos a hacer con este marinero? Vaya, está muy sucio aquí Demasiado orgánico Y esto es... ¡Vaya, qué encantador! No he soplado burbujas en muchos años ¡Ups! ¡Parece una tormenta! ¡Muy fuerte! ¡Uy! ¡Oh! Tierra a la vista O bueno, como sea ¡Ah! También hay algo de luz a la vista ¡Ay! La salida debe estar por aquí El hoyo es demasiado estrecho para mí ¡Ay! Y no puedo mover esto ¡Ay! No tengo ni idea de qué hacer ahora ¡Oh! O sí tengo una idea ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Ya sabes! Muy bien, amigo ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¡Uy! ¡Ay! ¡No quise decir eso! ¿Por qué haces tanto ruido? ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Ay, cuánto paz! ¡Ay, qué día! ¡Y el último paso de mi experimento! ¡Esto cambiará el mundo! ¡Cielos, funcionó! Todo en orden. ¡Ahora debo anotarlo! ¡Oh, no! ¡Mi vecino! ¿Dónde está? ¡Es mi culpa! ¡Ahora debo salvarlo! ¡Y rápido! ¿Estoy soñando? ¡Qué raro! ¡Ups! ¡Ay, no! ¡Estoy atrapado! ¡Auch! ¡Esperen! ¡Vuala! ¡No sabía que tenía tanto césped! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Lindo gatito! ¡Buen gatito! ¡Oh, vaya! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¿Dónde está mi vecino? ¡No puede estar muy lejos de aquí! ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¿Qué fue eso? ¡Lo encontré! ¡Sí! ¡Puedes pasar cuando quieras! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Lo encontré! Liza preparará algo delicioso para ti. ¡Ah! ¡Veamos si puedes agrandar cosas! ¿Preparado? ¡Listo! ¡Fuera! ¡Buen trabajo! ¿Puede hacerme un favor? ¡No! ¡De ninguna forma! ¿Le puedo pagar? ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya todo está listo a relajarse! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue una gran idea! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Selfie en la selva! ¡Tina estará tan celosa! ¡Oh, vaya! ¡Necesito una foto aquí! ¡Ira! ¡Oye! ¿Acaso era tan urgente? ¡Ven aquí! ¡Quiero unas fotos! ¿Me veo bien? ¡No hay problema, cariño! ¡Así! ¡Y así! ¡Y así! ¡Guau! ¡Me volveré famosa! ¡Horra! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La muerte se hace! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Piro! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oíd mis palabras! ¡Aceptad el castigo! ¡Ah! 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 ¿Qué quieres de nosotros? ¡Deben reparar el daño que han hecho! ¡No vamos a hacer eso! ¡Ah! ¡Silencio! ¡Nos ayudarán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya saben qué hacer! ¡Ahora obedezcan! ¿Entendido? ¡Ah! ¿Por qué debo hacer esto? ¡Oh, mío! ¡Ah! ¡Piro! ¡Allá! ¡Es tu teléfono! ¡Ah! ¡Estamos a salvo! ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Yo lo haré! ¡Piro, no! ¡Ten cuidado! ¿Sí? ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Rápido! Oye, déjame ayudarte. ¡Aquí vamos! ¡Casi llegamos! ¡Oh, justo aquí hemos genial! ¿Lista? ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Manos a la obra! ¡Perfecto! ¡Este bebé tiene un motor increíble! ¡Les mostraré cómo trabaja un profesional! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡No fue nada fácil! ¡Gracias! ¡Merecen una recompensa! ¡Abracadabra! ¡Somos grandes de nuevo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mi teléfono! ¡Abracadabra! ¿Cómo puedo tomarlo? ¡Quizás! ¡Necesitaré esta almohada! ¡Soy simplemente el mejor! ¡Ahora tengo que pedir ayuda! ¡Oye, hermano, necesito tu ayuda! ¡Estoy rodeado por lava y no encuentro la forma de salir de aquí! ¡He venido a salvar el día! ¡Oh! ¡No importa! ¡Nada puede detenerme! ¡Aquí soy! ¡Ya casi llego! ¡Dame tu mano! ¡Hola, hermano! ¡Gracias por venir! ¡Por favor, sálvame! ¡Te lo pido! ¡Veamos qué podemos hacer! ¡Un momento! ¡Tarán! ¡Ay, no! ¡Mi plan falló! ¡Ya lo sé! Espera, ¿sí nos ayudará? ¿En serio lo crees? Bueno, ¿por qué no? ¡Piro! ¡Que no cunde el pánico! ¡Tenemos que actuar rápido! ¡Ayúdame! ¡Sostén esto! ¡Listo! ¡Es hora de salvar nuestras vidas! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No te preocupes! ¡Sé muy bien cómo podemos salir de aquí! ¡Saltemos la puerta! Ok, me parece bien. ¡Ups! ¡Es un poco inestable! ¡Aquí me caigo! ¡Oxelio! ¡Toma mi mano! ¡Intenta acercarte! ¡Sostente fuerte! ¡No puedo perderte! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fue un día tan hermoso! ¡Liza, mira! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Piro! ¡Ah! ¡Sus tontos juegos! ¡No! ¡Piro es un tonto! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ups! ¡Hola, chicas! ¡Pss! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Hola, chicas! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Te atropeé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Auch! ¡Mira eso! ¡Pero fue menos vergonzoso que la última vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Es casi un día perfecto! ¡Pero hay mucho ruido! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un unicornio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tacarón, tacarón, tacarón! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Soy toda una criatura mágica! ¡Tacarín, tacarín, tacarín! ¡Ahí se volvió loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ese cuerno te queda muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hombres! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! ¡Oh, ja, ja! ¡Toma esto! ¡Oh, ja! ¡Oh, ja! ¡Me parece que ya! ¡Ups! ¡Estamos perdidos! ¡No puedo creerlo! ¡Están muertos! ¡Me vengaré! ¡Espera y verán! ¡Corre! ¡Uno, dos, tres! ¡Toma eso! ¡Y esto! ¡No te escondas, pequeña plaga! ¡No! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Soy de otra especie! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ouch! ¡Mucho mejor! ¡Ok! ¡Esto es un poco inesperado! ¡Espera! ¡Negociemos! ¡Negociemos! ¡Esto dolió mucho! ¿Quieren más? ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Así está mejor! ¡Qué buena vida! ¡Llegamos justo a tiempo para el autobús! ¡Auch! 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 ¡Au! 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 ¡Duele mucho! ¡Mira por dónde vas! ¡Oigan! ¿Vienen o qué? ¡Ups! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Oh, sí! ¡Laysa! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Estoy a punto de caer! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay un asiento! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ay! ¡Por fin puedo descansar! ¡Ah! ¡Lo que sea! ¡Nanana! 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 ¡Eso es! ¡Ah! ¿En serio? ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Oh, no! ¡Es mi parada! ¡Cuidado! ¡Finalmente! ¡Cuidado, cuidado! ¡Asqueroso! ¡Aaah! ¡Ay! ¿No hay aire acondicionado por aquí o qué? ¡No recuerdo la última vez que tuve tanto calor! ¡Mi parada! ¡Finalmente! ¡No! ¡Pero no! ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Por qué está tan húmedo? ¡Aaah! ¡Eso es horrible! ¡Toma mi pañuelo! ¡No! ¡Oh, gracias! ¡El pronóstico del tiempo prometió lluvia! ¡Típico! ¡Está bien! ¡Solo unas paradas más! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¿Por qué no tomas mi asiento? Muchas gracias. Dos paradas en bus, tres paradas en tren, después... ¡Ahí fuera de mi camino! ¡Oye! ¿Qué es? Odio que haya tanta gente. ¿Qué es eso en tu cuello? ¡Es lápiz labial! ¡Ahora dime la verdad! ¡Estás engañándome! Suficiente. Caminaremos. Yo necesito tu ayuda. ¿Liza? ¡Piro! ¡No me dejes! ¡No lo haré! ¡Espera! ¡Espera! ¡Liza, no lo hagas! ¡No estaré ahí! ¡Es asqueroso! ¡Oh, vamos! ¡Al fin! ¡Estamos aquí! ¡No seas fastidioso, Piro! ¡Solo vamos! ¡Genial! ¡No te ves linda, bebé! ¡Oh, no! Quizás cinco barras de chocolate fueron muchas. ¿Qué tal! x ¡No lo hagas! Será mejor que me vaya. ¡Cuídeo! ¡No! ¡Ah neither! ¡Genial! ¡ А! ¡En serio! ¡Ah! Tengo que irme lo más rápido posible! ¡Hola, hermosa! ¿Quieres que nademos juntos? ¿Estás aquí sola? ¿Yo? Sí ¿Entonces por qué nosotros no? No, 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 no estoy sola ¿Qué sucede? ¡Santos tomates! ¡Qué asco! Quizás Pirro tenía razón Por otro lado, no está tan mal ¿Comer aquí? ¡Oh, vaya! ¡Ew! ¡No puedo soportarlo! Al menos aquí estaré tranquila ¡Genial! ¿Podrías ayudarme? Podría quemarme con el sol ¿Seguro? ¿Por qué no? ¡Gracias! ¿Qué? Está bien Está bien, Liza, está bien ¡Me has salvado! ¡Gracias! ¡Ni lo menciones! ¿Soy yo o es realmente asqueroso? ¡Rápido, Liza! ¡Más rápido! Está atorado ¡Ah! ¡Finalmente! ¡Me imagino cosas! ¡No! ¡Me vendría bien otro baño! ¡Uf! 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 ¿Podría ser peor? ¡Suficiente es suficiente! ¿Dónde está Pirro? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pirro, nos vamos! ¡Sal del agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dije que estamos! ¿Qué sucede? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta luego! ¡Regresa pronto! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!